Hola, soy Carlos Grosso, maestro de ceremonias colombiano con sede en Bogotá. Mi experiencia en radio, televisión y presentando eventos desde el año 1995 me respaldan para ser el responsable del manejo de su evento. Cuando soy contratado por una alcaldía, una gobernación, una compañía o una marca específica, hago todo lo que esté en mis manos para que el objetivo se cumpla, ya que en el maestro de ceremonias recae la mayor parte de la responsabilidad en el buen desarrollo de un evento. ¿Cómo venderle a los cinco continentes desde la montaña de Antioquia? Un invitado en el periódico en Colombia. Felicitaciones a Nicolás Abre de Quimbalo. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos y a todos. Gracias a todos. Todos los eventos son diferentes. No es lo mismo presentar un foro, un congreso, encuentros de líderes políticos, resultados empresariales, festividades, carnavales o reinados. Cada ceremonia tiene un ritmo, una expresión facial y corporal de acuerdo con lo que se busca. Si comparamos el número de eventos en un periodo determinado en Latinoamérica, 20 años atrás con la actualidad, se puede afirmar que esa cifra ha aumentado exponencialmente, a diferencia de los maestros de ceremonia que en épocas del año llegan a ser escasos. Enfocado en concurso para apoyar a jóvenes del sector del calzado. Desde Italia, Estefano Miglia Maca. Las tradiciones y el abanico interminable de culturas que nacen de Colombia y que hacen de nuestro país también un país único. Para contratar un buen maestro de ceremonias se debe hacer con antelación. Se puede tener el mejor sitio para el evento, el mejor sonido, las mejores luces, la mejor cena. Pero si no hay un buen maestro de ceremonias, es muy difícil dejar una excelente impresión y recordación. Soy Carlos Grosso, periodista, locutor profesional y maestro de ceremonias y muy seguramente mi próximo evento será con su marca. Gracias.